... Estamos en el puente sobre el río San Lorenzo, donde en algún momento, y fundamentalmente difundido a través de redes sociales, algunos actores en las redes sociales hablaban de un crecimiento en el caudal del río, crecimiento que habría llegado alrededor de los 7.000 riegos, recordemos que 12.500 riegos es justamente una cifra que puede causar alarma a los asentamientos cercanos al río, tal es el caso de Barrio Balbín, o tal es el caso inclusive del San Lorenzo, entre otros. Pero como podrán ver, esta crecida de 7.000 riegos, como se los denomina, no ha llevado más que a un crecimiento momentáneo, allí podemos ver justamente en esa imagen algo de barro acumulado, algo de agua acumulada en uno de los sectores, en el sector sur del puente, pero en la parte céntrica, que es con la que se ha trabajado intensivamente a través del verano con las máquinas para ahondar su caudal, es por donde lleva la gran cantidad de agua, la cual circula rápidamente hacia el río San Francisco, hasta este embocar en el río San Francisco. Lo cierto es que, bueno, es natural que en esta época del año haya que tomar precauciones en este aspecto, siempre es un motivo de información, de características noticiosas, el hecho del río San Lorenzo y su crecida. El tema es que, no tanto la lluvia que cae en nuestra ciudad, sino aguas arriba. Estamos hablando allá, la zona de San Francisco, de la localidad de San Francisco, del departamento Valle Grande, de la propia Valle Grande, del Alto Carilegua, corrientes que desembocan incuestionablemente en el río y terminan también arribando a nuestra región, donde la población es más nutrida y donde puede causar mayores daños a las viviendas y a sus habitantes. Lo cierto es que en este sentido, recuerdo, hace un par de meses atrás, reuniones permanentes por parte del Comité de Emergencia, inclusive en el municipio de nuestra ciudad, donde se han tomado los recaudos correspondientes. Dentro de un par de días, vamos a estar hablando con Horacio Lezano también, que está justamente siempre atendiendo este tipo de situaciones y fundamentalmente la intención era mostrarles un poco lo que ocurre, aguas arriba, donde si bien se ve nublado, podemos ver también tramos de claridad allá sobre el fondo de la imagen en el origen de este denominador río San Lorenzo, en este tramo que atraviesa nuestra ciudad. Esto es lo que podemos vislumbrar en este momento, alrededor de las 8 y media, 8.45 de la mañana, no hay motivo de alarma, por lo menos hasta este momento, insisto, independientemente de lo que en redes sociales pueda llegar a leerse, por lo menos hasta este momento está todo controlado, está sobre aviso las fuerzas policiales y las distintas instituciones que participan en defensa civil en nuestra ciudad y en nuestra región. Así que, bueno, a tener el cuidado correspondiente, por supuesto, y sobre todo en horas de la noche, afortunadamente anoche no fue justamente una de las más complejas en cuanto a la cantidad de agua caída en el departamento Valle Grande, por lo tanto, la cosa está tranquila, queríamos llevar simplemente este panorama y dar un poco algunas explicaciones con respecto a cómo se viene desarrollando justamente la labor de la gente de defensa civil y el transcurso, el cauce de este río, que siempre, como digo, es motivo de informaciones en esta época del año, en los enero, sobre todo, tiempo de grandes lluvias en nuestra región. Ojalá así continúe y terminemos enero y los primeros días de febrero con tranquilidad y sin sobresaltos para la comunidad. ¡Gracias!